Este vídeo recoge una breve explicación sobre el marco europeo para la competencia digital del profesorado, llamado DIGCOMPEDU. Este marco intenta responder a la creciente concienciación de que el profesorado necesita un conjunto de competencias digitales específicas para su profesión, con el fin de poder aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para mejorar e innovar en educación. El marco DIGCOMPEDU tiene como objetivo recoger y describir estas competencias digitales específicas para el profesorado, proponiendo 22 competencias elementales organizadas en 6 áreas, tal como veis en esta figura. Entonces, el área 1, esta que veis aquí a la izquierda, la llamada de compromiso profesional, está orientada al entorno profesional más amplio, es decir, al uso de las tecnologías digitales por parte del profesorado en las interacciones profesionales con compañeros, estudiantes, familias y otros agentes implicados para su propio desarrollo y por el bien colectivo de la organización. Pasamos al área 2, esta que veis en verde, que es la de contenidos digitales. Aquí se examina las competencias necesarias para utilizar, crear y compartir contenidos digitales relativos al aprendizaje de manera eficaz y responsable. Pasaríamos aquí al área número 3, que es la conocida como enseñanza de aprendizaje, que está dedicada a la gestión y coordinación del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje. Aquí abajo tendríamos el área número 4, llamada evaluación y retroalimentación, que aborda el uso de estrategias digitales para mejorar la evaluación. Pasamos al área número 5, la llamada empoderamiento de los estudiantes, que trata del potencial de las tecnologías digitales para las estrategias de enseñanza y aprendizaje centradas en el alumnado. Seguimos, por último, con el área número 6, el área llamada desarrollo de competencia digital de los estudiantes, que detalla las competencias pedagógicas específicas necesarias para facilitar la adquisición y desarrollo de la competencia digital por parte del alumnado. Como veis, el núcleo duro, el más duro del marco Tichcompedu, está definido por las áreas 2, 3, 4 y 5. En conjunto, estas áreas explican la competencia pedagógica digital del profesorado, es decir, las competencias digitales que necesitan para adoptar estrategias de enseñanza y aprendizaje eficientes, inclusivas e innovadoras. Las áreas 2, 3 y 4 están vinculadas a las fases características de cualquier proceso de enseñanza, tanto si se apoya en las tecnologías como si no. Las competencias enumeradas en estas áreas detallan cómo hacer un uso eficiente e innovador de las tecnologías digitales al programar, área 2, implementar, área 3 y evaluar, área 4, la enseñanza y el aprendizaje. El área 5, esta que veis aquí, reconoce el potencial de las tecnologías digitales para las estrategias de enseñanza y aprendizaje centradas en el alumnado. Este ámbito, el número 5, es transversal a las áreas 2, 3 y 4, en el sentido de que contiene un conjunto de principios rectores que son relevantes y complementarios para las competencias especificadas en estas áreas. Seguimos viendo que podemos observar cómo cada área consta de competencias digitales. En total serían 22 competencias. Vemos, por ejemplo, que el área de compromiso profesional consta de 4 competencias, el área de contenidos digitales 3 y así vemos cada área cuántas competencias tiene. Estas líneas de aquí también nos enseñarían un poco la relación que existe entre las diversas competencias. Seguimos. Y para competencia digital, el modelo DIGCOMPEDU, se ha propuesto un modelo de progresión destinado a ayudar al profesorado a entender sus fortalezas y debilidades personales, describiendo diferentes etapas o niveles de desarrollo de competencia digital. Cada competencia, tal como se ve en el gráfico, está dividida en seis niveles de aptitud, empezando desde la más baja, A1, hasta la más alta, que sería la C2, igual que ocurre con los idiomas. Seguramente habrá equipos docentes donde cada miembro tenga su nivel particular de competencia. Por ejemplo, cuando estén trabajando en equipo una persona que tenga el nivel de integrador, pues esa persona, ese profesor o ese profesor sería ideal para proporcionar ideas y herramientas nuevas. Mientras que el compañero que se encuentra en el nivel 2 podría ser la mejor persona a la hora de decidir cómo ponerlas en práctica. En cambio, por ejemplo, si tenemos alguna o algún compañero de nivel A2, de nivel explorador, nos podría identificar mejor los posibles problemas que los estudiantes pueden encontrarse al usar las tecnologías digitales en cuestión. Y, por último, una profesora o un profesor de nivel C1 o C2, es decir, un líder o un pionero del equipo, su labor sería dar forma al proyecto para aprovechar el potencial innovador de las tecnologías digitales en la mejora del aprendizaje y el empoderamiento de los estudiantes. Cuando hablamos de niveles de competencia, en las dos primeras etapas del marco de discompedu, novel y explorador, los educadores, el profesorado, asimila la nueva información y desarrollan prácticas digitales básicas. Los noveles, en general, suelen ser conscientes del potencial de las tecnologías digitales para mejorar la práctica pedagógica y profesional. Sin embargo, han tenido muy poco contacto con las tecnologías digitales y las utilizan principalmente para la preparación de las clases, las tareas administrativas o la comunicación organizativa. Los exploradores han comenzado a utilizar tecnologías digitales en algunas áreas de competencia digital, pero sin seguir, no obstante, un enfoque integral o coherente. Tanto los niveles, aquellos profesores que estén en el nivel A1 y A2 necesitarían ayuda y orientación. Seguimos con los otros dos niveles, las dos etapas siguientes, integrador B1 y experto B2, donde el profesorado aplica, amplía y reflexiona sobre su práctica digital. Los integradores prueban las tecnologías digitales en una variedad de contextos y con diversos propósitos, integrándolas en muchas de sus prácticas. Las utilizan de forma creativa para mejorar diversos aspectos de su compromiso profesional. Los expertos utilizan diversas tecnologías digitales con confianza, de manera creativa y crítica, para mejorar su actividad profesional. Seleccionan de forma específica tecnologías digitales para situaciones particulares y tratan de entender los beneficios e inconvenientes de las diferentes estrategias digitales. Y, por último, tenemos los dos últimos niveles, los más superiores, que serían las etapas del líder C1 y pionero C2, donde el profesorado transmite sus conocimientos, juzga de forma crítica la práctica existente y desarrolla nuevas prácticas. En general, suelen ser una fuente de inspiración para otros, a quienes transmiten su experiencia. Los pioneros experimentan con tecnologías digitales altamente innovadoras y complejas y desarrollan enfoques pedagógicos novedosos. Suelen ser, por lo general, una especie única e infrecuente. Suelen liderar la innovación y son un modelo de seguir para docentes más jóvenes. Bueno, en este vídeo hemos intentado recoger una breve explicación sobre el marco europeo para la competencia digital del profesorado, llamado DICCOMPEDU, y las explicaciones correspondientes a cada una de las seis áreas estarán disponibles en otros vídeos. Agur. 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 Gracias.